La Villa ha crecido en forma muy rápida, ¿cierto? Y bueno, felicito al Consejo de Administración, al señor gerente, de que tengan al personal con buenos vehículos y aparte trabajan tranquilos y seguros. Pensar que es un trabajo bastante... la parte de electricidad no es fácil y hay que andar con mucho cuidado, así que felicito a todo el personal también que cuiden estos vehículos porque realmente sé que los van a cuidar. Porque es la herramienta de trabajo que ellos tienen. Y bueno, nosotros, la comunidad, estamos muy agradecidas porque la forma que ha crecido todo esto, fue tan rápido que nos tomó de sorpresa, ¿cierto? Así que todo lo que Villa reciba, en buena hora, agradecemos a todos los que trabajan sobre esto, las comisiones, que se trabaja mucho, porque bueno, es que... Sí, sí, pero hay que estar, hay que estar. Y también las inversiones son grandes. Hoy los números son grandes e inversiones muy grandes. Así que bueno, muy contentos estamos y ojalá que Villa siga creciendo como está y que va en forma ordenada. Y también precisamos, ¿viste?, de las autoridades municipales que nos tengan en cuenta porque por ahí dicen, sí, todo, torqui, 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 bueno, pero también nosotros queremos lo nuestro, ¿viste?, porque estamos dentro del partido y lo necesitamos. Nos pasa también en bomberos, ¿viste?, nosotros estamos muy agradecidos porque tenemos una colaboración muy grande y también está todo en el mismo paquete, ¿viste?, es todo parte de seguridad para el lugar, tanto el servicio eléctrico, la cooperativa, nosotros bomberos, bueno, son instituciones que tenemos que estar presentes siempre para la comunidad y que la comunidad se sienta tranquila y segura. Así que nosotros estamos muy, muy agradecidos, muy contentos realmente por todo esto y uno que ha visto nacer esto ahora lo ve así, amigo, qué pasos grandes se ha dado, ¿no? Y seguimos dando pasos. Qué contraste con aquellos inicios, ¿no?, que vos contabas el otro día que había que ir hasta el África para poder reponer la energía eléctrica. Con una camioneta, una caña, ¿viste?, para que se caiga el fusible, este, y ha cambiado todo el sistema, todo ha cambiado mucho y bueno, hoy ver esto realmente nos llena de alegría y estamos muy orgullosos y bueno, ojalá que esto continúe y bueno, que esto lo cuidemos entre todos porque esto es de todo realmente, ¿no es cierto?, cuidarlo y quererlo, que eso es lo importante. Así que muchas gracias, gerente, gracias al personal y gracias al señor gerente. Así que muy, muy agradecidos y ojalá que esto siga y la gente que venga después que continúe con esto, que no se quede, ¿viste?, porque sí, mirá, tienen vehículos, no, no, que no se quede y que continúen colaborando y ayudando porque es un servicio muy, muy importante. Viste, se corta la luz y enseguida, uy, no tenemos luz, bueno, pero con buenos vehículos y bueno, el personal dispuesto, dispuesto que está siempre, este, hay que cuidarlo y quererlo mucho. Gracias Raúl. No, gracias a ustedes por estar y bueno, nuevamente felicito al Consejo de Administración y a todo el personal y a la gerencia y todo, así que siempre estamos, este, los vecinos para seguir ayudando, ¿eh?, colaborando en siempre, siempre estamos y bueno, más nos querimos nacer esto que realmente nos da una alegría muy grande.